¡Suscríbete al canal! ...adquirir un compromiso que tiene su epicentro en las reivindicaciones sociales multitudinarias de miles de personas en la ciudad de Tarancón. Un compromiso, el compromiso si quieren ustedes ponerle nombre, el compromiso de Tarancón por el cual el Partido Socialista en Castilla-La Mancha se compromete a restaurar, a reconstruir todo lo que está liquidando Cospedal. Y lo vamos a hacer de manera compatible, por supuesto, con los ingresos, con los gastos, ajustando, mejorando, modernizando, adaptándonos a las exigencias de austeridad, en definitiva, de buen gobierno. Como, por cierto, ha estado haciendo la mayor parte del tiempo no solo la Comunidad Autónoma, sino el Estado, en estabilidad presupuestaria. ¿Cómo se puede calificar un presupuesto que ya nos dice para el año 2013 que va a ser peor todavía que el 2012? La pregunta es evidente, y tanto recorte, para que el año que viene sea todavía peor que el 2012. Muy particularmente, tiene que ver con la salud de la situación. Creo que tiene mucho cariño de verdad, vertida, especialmente movilizada en las instituciones, en la mayoría de los sitios en la exposición, y sobre todo sin abusar bajo ningún concepto de las cosas que defendéis. Yo creo que Tarancón es una síntesis perfecta de los dos grandes mazazos, de los más importantes que está sufriendo la Comunidad Autónoma. Uno es todo el sistema sanitario, sobre el que pivota ni más ni menos que, digamos, lo que más preocupa a la ciudadanía, que es la salud de tus hijos, la salud de tus nietos, la salud de tus padres, de tus hermanos, en definitiva, lo esencial, como decimos lo primero. Y también en Tarancón se puede comprobar a pie juntillas, de una manera muy sintética, cómo se han cebado los recortes presupuestarios con todo tipo de colectivos sociales. Realmente es increíble hasta qué punto hay insensibilidad. Yo creo que este año de Cospedal, este último año, que ha sido el primer año completo que tiene como presidenta en Castilla-La Mancha, se puede resumir en ojos que no ven, corazón que no sienten. Cospedal decía que no va a haber más sacrificios, pero realmente los recortes que se prevén para el año que viene, que se aprueban en el presupuesto, son tremendos. De hecho, se tiene que reducir a la mitad, ni más ni menos, que el déficit planteado para este mismo año, con lo cual, evidentemente, el año 2013 va a ser un año muy duro, muy difícil y, por tanto, que va a necesitar del esfuerzo de todo el mundo. Como partido vamos a seguir tendiendo la mano al Gobierno y a todas las instituciones, aunque tengo que decir que este ha sido un año en el que Cospedal ha dado de lado a la sociedad, pero también al Partido Socialista, también a la oposición. De manera que cuando me preguntan si tengo optimismo, si tengo esperanza de poder encontrar un punto de acuerdo con Cospedal, quiero decir que Cospedal es de los políticos que menos se entienden con la gente en toda España. Gracias. Gracias. Gracias.